¿Qué es la crisis civilizatoria? Creo yo que en primer lugar hay que insertar esta pregunta en una problemática o en un campo problemático a nivel global y a nivel regional. A nivel global hay que tener en cuenta que efectivamente estamos en el marco de una crisis civilizatoria o de una crisis socioecológica de alcance planetario que está muy ligada al límite que nos coloca la naturaleza y al hecho de que efectivamente esos llamados recursos naturales o bienes naturales no solo son escasos sino son finitos también. Y estamos en un contexto de declive muy claro de los recursos naturales por un lado y por otro lado de una crisis socioecológica que se manifiesta de manera paradigmática en el cambio climático. Esto que es una verdad digamos de casi de perogrullo hoy en día a nivel global puede ser leída desde el punto de vista regional en términos de modelos de desarrollo. En América Latina hemos consolidado modelos de desarrollo que son claramente insustentables y que están ligados a la sobreexplotación de recursos naturales cada vez más escasos y en la expansión de la frontera de explotación hacia territorios considerados antes improductivos. Y esto ha venido de la mano de un modelo extractivista caracterizado por la gran escala, por la presencia de grandes corporaciones transnacionales y la orientación a la exportación. Es decir, en América Latina, que tradicionalmente ha sido una exportadora de naturaleza, históricamente lo ha sido, en las últimas dos décadas se ha intensificado el proceso extractivo y esto ha venido de la mano de la consolidación de modelos de mal desarrollo, insisto, insustentables, pero que además amenazan la vida en los territorios y han generado fuertes resistencias. Estoy hablando de las resistencias a la media minería hacia el obierto, a la expansión de la frontera petrolera, a la expansión de la frontera agraria, sea por el lado de agronegocios o por el cultivo de la palma africana, la infraestructura que está al servicio también del extractivismo, esto es de extraer, para extraer las materias primas y llevarlas a otros países. La verdad que ese modelo es claramente insustentable y ha generado numerosos conflictos que han puesto de relieve la asociación entre extractivismo y, podríamos decir, criminalización de la protesta, contextos de democracia de baja intensidad. Ese es claramente el diagnóstico del cual tenemos que partir. Con lo cual, en el marco de una crisis civilizatoria o de una crisis socioecológica al alcance planetario y, por otro lado, de la consolidación de modelos de mal desarrollo en nuestro continente, orientados a la exportación, sin duda, pensar la transición. Pensar la transición implica pensar en términos regionales, implica pensar qué recursos naturales explotar y para quién. Y en esa línea, sin duda, hay varios desarrollos, varios escenarios que se han venido pergeñando en términos de propuestas, que nos hablan de la necesidad de salir del extractivismo y orientarnos paso a paso hacia un modelo en el cual la extracción de materias primas sea más bien orientada a la satisfacción de demandas internas en un sentido en el cual se acople tanto la justicia ambiental como la justicia social. Si no pensamos a nivel regional, sobre todo, la salida del extractivismo, yo no hablaría del modelo de desarrollo porque creo que la noción misma de desarrollo debe ser cuestionada, pero si no reorientamos la mirada de la transición en una perspectiva regional en la cual la región accione en bloque y piense, sin duda, la gestión de los bienes naturales al servicio de la conservación, al servicio de la justicia social y de la justicia ambiental, sin duda, no habrá salida. Bueno, convengamos que la estrategia de la transición de la justicia La estrategia extractivista es la vía de adaptación más fácil al mercado internacional, al sistema global, es parte del modelo que coloca América Latina en el marco de una inserción subordinada en el mundo y que implica nuevas dependencias, un proceso de fuerte reprimarización y, sin duda, de destrucción de los territorios. Por supuesto, hay actores globales, grandes corporaciones, potencias que están interesadas en su propio proceso de transición y no en la de los países periféricos. Lo que quiero decir es que todo esto se inserta en un contexto geopolítico en el cual América Latina ha aceptado, o un sector de América Latina, aceptan esa inserción subordinada. Y esto, por ejemplo, ha sucedido en la década denominada el ciclo progresista, donde todos los países, sea gobierno conservador, liberal o progresista, aceptaron, de alguna manera, el consenso de los commodities. Y cuando hablo de los consensos de los commodities, no hablo solamente de aceptar la rentabilidad extraordinaria asociada al alto precio de las materias primas orientadas a la exportación, sino al hecho de que, en definitiva, así como en los 90 se creía que el neoliberalismo era algo insuperable y que no había alternativa, hacia el año 2000-2010 se asienta esta idea de que no hay alternativa al extractivismo. En realidad, lo que se ha hecho es suturar la posibilidad de un debate público acerca de las salidas posibles al extractivismo. Bueno, yo creo que, de todas maneras, la crisis civilizatoria, la crisis planetaria, nos pone de frente, más allá de nuestra posición subordinada, nos pone de frente a la necesidad de dar una respuesta creativa, en términos de desafío, inclusive desafío emancipatorio, a esta crisis. Sin embargo, conmigámoslo, América Latina, en ese sentido, lo que hizo fue responder de la manera en que tradicionalmente había respondido, esto es adaptarse al mercado internacional. Gracias por ver el video. Gracias.